...actualización informativa acerca del incendio ocurrido en la zona 1 y a Magalí Alvarado nos tiene datos importantes. Adelante con la información, Magalí. Así es compañeros, y nosotros seguimos informándoles desde la 15 calle entre octava y novena avenida, en donde hace unos momentos nosotros le comentábamos acerca de un incendio que se provocó en una de esas viviendas de ese sector, específicamente en una cafetería que servía como medio para una familia y así poder sufrir. Y por ello nosotros estamos con Germán Istupé, quien nos comentará cómo vivió este fatídico momento. Muy buen día, Germán. Mi madre tiene 76 años, pero si nos veíamos atrapados en un horno, era horrible. Yo sí ya sentía la muerte, pero sí, gracias a Dios, pues lograron venir los bomberos, rompieron los balcones, y ahí logramos sacar a mi madre por ahí, yo también logré salir por ahí, pero sí fue algo muy horrible, señor. Germán, usted nos podría comentar cuál es el estado de salud de su mamá en estos momentos, ya que como usted nos comentaba, quedaron prácticamente atrapados en uno de los cuartos de esta vivienda. Mire, mi mamá ahorita está en un chequeo médico, la están examinando, desconozco todavía cuál es el estado de mi madre, ella sufrió un shock horrible de nervios. Ahí está otra señora que estaba en el otro apartamento a la par, ella también la sacaron en shock, y otro niño que estaba atrapado en esta habitación, desconozco ahorita el estado del niño, parece que sí está grave, pero sí, mi madre ahorita pues está, desconozco ahorita, porque está en el hospital en un chequeo médico. Gracias a Dios, no está quemada, solamente fue un shock nervioso que ella sufrió, y igual, o sea, la verdad que sí fue un momento muy fuerte, muy duro, pues porque sentíamos que ahí nos íbamos a quedar, creo que si no hubiera estado esa ventana, si hubiéramos muerto afliciados, ¿verdad? Muy bien, Germán, usted nos podría comentar cómo se dieron cuenta que estaba ocurriendo acá un incendio, y en ese momento, ¿qué fue lo que ustedes sintieron para poder sobrevivir esto? Bien, fíjese señor, que la verdad que cuando yo, a lo lejos del sueño, yo escuché que arrastraban algo, pero era el ruido de las llamas, y yo escuchaba gritos y todo, pero dije, de plano están sacando algo, cuando mi madre se logró despertar, se levantó, me gritó, que ya no podía salir, cuando yo me desperté, ya esto era un pasto de llamas, y nosotros ya no pudimos salir por este lado de la puerta, porque ya las llamas ya estaban explotando los vidrios, solo logré abrir la ventana del lado de la calle, y ahí sacar a mi madre para que empezara a oxigenarse, y ahí fue cuando vinieron los bomberos y logramos sacar a mi mamá por el lado del balcón, pero sí, fue algo muy horrible, cuando yo desperté, ya esto era ya un pasto de llamas. Muchas gracias, Germán, y de verdad, nosotros lamentamos lo acontecido esta mañana, y ustedes, compañeros, pudieron escuchar el relato de una de las personas que vivió este lamentable momento, así pues como él nos comentaba, él estaba durmiendo en la misma habitación con su madre, afortunadamente ellos pudieron salir con vida, al igual que las otras personas que viven en estos apartamentos, como yo le comentaba, son aproximadamente 15 familias las que se han quedado pues sin hogar a partir de esta mañana. Con imágenes de Brandon Galeano, yo regreso con ustedes al estudio principal.